Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Vita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. En mis oídos, la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Buenas tardes, buenas tardes a todos y todas, buenas tardes, tardes, empezamos más tarde hoy, la dificultad con mi trabajo, así que nos demoramos en comenzar el programa. Buenas tardes a todos y todas, compañeros, compañeras, bienvenidos, como cada martes, a partir de las 15, empezamos 15.30, a Justicialismo Peronista. Buenas tardes, les hablo Omar Seijo. Bueno, nos ha puesto al aire la operación y está a cargo de Itati, Álvarez, así que, todo bien, todo mal, estamos en buenas manos para poder salir al aire. Como dice la locutora, comunicante al 2690-8496, 2690-8496, también por Radio Rebelde AM740, o por la web, podés escucharnos con RadioRebelde.ar, o con la señal tradicional de AM, AM740, o la que nos replica acá en el Conurbano, AM570. También FM de Canals, que se llama FM Bella Canals, de la ciudad de Canals, ahí en el sur de Córdoba. Un abrazo a todos, bienvenidos, bueno, conmemoramos ayer 50 años del paso a la inmortalidad del compañero y nuestro conductor, Juan Domingo Perón. Y como decía Evita, nunca te olvides lo único que un falso profeta, gorila, solo te puede dar desde la izquierda a la derecha, siempre más dolor, miseria y muerte. Angustia también, por si te falta algo. ¿Qué problema que no podemos salir de esta miseria política que tenemos, que vivimos día a día, en este martes 2 de julio de 2024? Me pregunto, y en la editorial de nuestro primer bloque, ¿cuál es el peronismo? ¿Cuál es? Te preguntaste, ¿cuál es el peronismo? Parece ser que la epidemia de la esquizofrenia de la juventud cincuentona pseudo-peronista de la Cámpora, empezó a atacar con el estáblime del quinerismo cortesano, y a decirle a la juventud, en las propias filas de los militantes, ponerle militantes, no militantes, que los referentes históricos no son ni Juan Domingo Perón, ni Juan Perón, ni Eva Perón, sino Néstor y Cristina. Fijate vos, fijate vos. Como si aquí se tratara algo así como la trágica comedia del intendente, por ejemplo, del Principado de Loma de Zamora, simulando que estaba en Mónaco, vale saber que le agarró una especie de flash, como dicen los pibes, se flasheó, o de los varones del conurbano, especializados en todas las variables de los abusos a la pobreza, como las mujeres, ¿no? Simulan ser gobernadores de los cantones suizos, más o menos, de cantones de Suiza, donde la pobreza, la indigencia y la miseria no existen ni siquiera en el diccionario. ¿Entendés cuál es el abuso profundo de estos HDP, de estos piojosos, porque son piojosos, ¿sí? Entonces, se describen los culebrones de la telenovelesca de las princesas de Mónaco y sus novios, y los príncipes de la corona británica, salen en ayuda de algunos maltrechos amigos, de las cortesanas aventuras de los abusos amorosos, y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el peronismo? ¿Y con el pueblo qué? Máximo Kirchner abandona la PlayStation y reflota su sociedad con Isaurralde, y aprovecha el escándalo de Espinosa para dañar a Kichirov, como si esto fuera una telenovela, es decir, bueno, Don Bello, Don Bello la ponemos, o Doña Bella y sus dos maridos, qué sé yo. Con Isaurralde aprovecha el escándalo de Espinosa para pegarle a Kichirov. Mirá qué extraordinario, qué plan de gobierno, qué proyecto político, qué ideología y qué filosofía. El colectivo de actrices kirchneristas, por ejemplo, Nancy Duplá, Victoria Neto, apuntaron contra Axel Kichirov por su foto, con el denunciado abusador Fernando Espinosa. Máximo se opone al RIGI, lo otro día lo dijo, ha sido un discurso extraordinario en el Congreso, para referenciar un daño que duraba decenas de años, como si mi ley hubiera llegado porque dijo, che, no hay nadie, me subo yo al salón de Rivadavia, quédese tranquilo. Esto son, esto, pare, pare, yo no sé si tiene esquizofrenia, si se hacen los vivos. Máximo se opone al RIGI para referenciar un daño que durará decenas de años, como si él no hubiera tenido ninguna culpa, y que es independiente, aunque gobernara Cristina. Bueno, Cristina es lo mismo, ¿eh? Y se olvida que su alter ego materno, de su madre, su ideología, es capitalista. Escuchemos la propuesta capitalista de Cristina, por favor. Estoy poniendo a volver al capitalismo en serio, porque esto que estamos viviendo, señores, no es capitalismo. Esto es un anarcocapitalismo financiero total, donde nadie controla a nadie. Entonces, los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Mañana, pasado mañana están en el petróleo, según como vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más, sin trabajar, sin producir y sin invertir, y sepan que si esto se profundiza, van a empezar a cuestionarse las democracias y las formas políticas actuales. Porque cuando la gente vea que la democracia no le da posibilidades de trabajo, de progreso, de tener casa, de salud, comienzan a cuestionar los funcionamientos del sistema político. ¿Quiénes vamos a financiar? ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros, o vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Claro, claro, claro. Yo no sé quién lo aplaude. Yo propongo un capitalismo en serio. Ya, digo, nosotros somos unos boludos, unos 70 que estamos, ni yanque, ni marxista, peronista. Si esto, ¿por dónde van? ¿Por dónde van estas gente? Yo me quedé helado cuando escuché este relato, aparte hablaba del capitalismo de China, como un experto en capitalismo. O sea, han convertido a la Argentina en un broker y aparte en un paraíso fiscal financiero, donde viene todo el mundo, hace plata y después se va a la mierda. O sea, digo, esta es la doctrina que tiene esta gente. O sea, no podemos seguir ni con la derecha, ni con la fantasía de la izquierda y la derecha, que ya me tiene repodrido. La verdadera democracia, señora, es la del peronismo, la que estaló Juan Domingo Perón, por más que le disguste. Fue la única vez que este pueblo y este país vivió en plena democracia. Lo demás, ya sabemos, progresismo. Cuando a ustedes le pidieron plata para hacer el monumento al Perón, yo no voy a poner un mango para ese viejo de mierda. Esto es relato, relato real. Así que no sigan estafando a la gente, no sigan estafando. Hacen mucho daño, hacen mucho, mucho daño hasta que llega esta basura y ahora usted se queja de que es un anarcocapitalista, porque usted conoce el capitalismo mejor. Nosotros no somos ni capitalistas ni marxistas, somos peronistas, justicialistas. El líder de la cámpora sufre cada vez que los datos de las encuestas proyectadas de una posible elección lo obligan a retroceder el casillero para engancharse con el menos 10, viste como era el chinchón, viste cuando perdiste todos los partidos, digo, te enganchás con menos 10, porque les ordenan a los militontos de la cámpora que ya no levanten más a Perón y a Evita, porque los próximos peronistas de la historia son Néstor y Cristina. Bueno, cómo quedó, cada vez más barro. O depender de extraños para retener algo de poder. Ahora juega a ser Dios, intentando revivir a los que aparentan muertos políticos como su entrañable socio y amigo Martín Isaurralde, amante de los escabeches de campo y las mascotas. Usted, a buen entendedor, poca palabra, ¿no? Es el ex intendente de Loma de Zamora, cayó en desgracia, tras la escapada, el escandaloso afer en el Mediterráneo, ¿no? La aventurita de miles de millones de mangos, la de dólares, ¿no? En el Mediterráneo, ¿no? Pero, y la señora, la ex esposa, que le pide 50 millones de dólares de, digamos, de indemnización por la separación. ¿De dónde sacaste la plata, Isaurralde? ¿De dónde sacaste la guita, no? Cuando hay un pueblo que se está cagando de hambre, hay en todos lados, en Loma de Zamora, en Cuaterno Veno, en qué sé yo, en cualquier lado, ahí cerca de la salada, alrededor de la salada, en Olimpo, hay gente muerta de hambre, que vive de lo que puede, ¿está? Y los roles de los pibes después de los 14 años, el chorreo, la falopa, y las chicas la retratan, como ya sabés. Pero en esa historia aparecen después los dramas, las tragedias, como la de Loan, donde el pibe desaparece, posiblemente desapareció por sospechas, para la red de trata de pedofilio, para la red de trata de órganos. Porque un riñón sale de 250 mil dólares, un hígado sale de 150 mil dólares, una extracción de sangre de un pibe de esa edad también, 250 mil dólares, y un pibe evaluado en un millón de dólares para la red de trata. Un pibe evaluado en un millón de dólares para la red de trata. ¿Se entiende? Dejémonos de boludear. El gobernador la sacó a esta señora a declarar, a hacer una denuncia, porque la atropellada la mataron, la llevaron, interrumpió las órdenes que dio la justicia federal, la jueza federal de ahí de Goya, por el secreto de su barrio, y su abogado la llevó en un auto hasta Corrientes para que declarara en la ciudad de Corrientes, capital. O sea, esto es una... O sea, lo que quiero decir es que la justicia no tiene... A ver, la Suprema Corte de Justicia, llamada a defender la Constitución Nacional, ese es el objeto, la función, la obligación que tiene, tiene que intervenir la provincia de Corrientes al toque, porque han violado el poder judicial en su conjunto. Aquí tenemos casi un dibujito para explicarle a los boludos esto, lo que tienen que hacer, pero el borrón y cuenta nueva siempre puede ayudar a los políticos malaventurados que tropiezan con la corrupción y las secretarias entre adelante, como pasó con la chica esta, Medoli Rascascos y Fernando Espinoza, ¿no? En Argentina casi todo pasa, o se cree, está destinado a pasar. Las cebras abundan, ¿sí? Como los tigres manchados, y una mancha más que le hace a un gaturro a un gato turro, ¿no? Los delitos de abuso sexual cometidos por personas en pleno abuso de poder, con evidencia insana, como pasó con este colegio gobernador de Tucumán, ¿no? Que ahora está en Cana, que gracias a Dios, Ramos Padilla le bajó 16 años para estar cómodo, instalado en la cárcel federal ahí, acá creo que Seiza, le tocó Marco Paz, vaya a saber, ¿sí? Y eso está piola, eso está piola, porque eso no es un hecho feliz ni para él, ni para la familia, ni para nadie, ni menos para la víctima, ¿sí? Estas basuras inmundas, Alperovich, H de Pepe, vi nieto de Pepe, ¿no? ¿Cómo puede ser que abuse del poder, y se cagan en el pueblo? La gente le da el poder, no, no es un regalo del cielo el poder, la gente le da el poder con su voz, la autoridad política proviene del pueblo, no de ustedes, ¿sí? Y se las pretende esconder a las chicas estas abusadas, maltratadas, amenazadas de muerte, esconder con el argumento nauseabundo de las conductas inapropiadas del poder, ¿sí? Como lo que ocurrió con el gobernador Valdés de Corrientes, que violó el secreto del sumario, ordenado por la jueza federal, ¿sí? Levantando, llevando a la tía de Logan, la Udelina, a declarar a la justicia provincial como denunciante de una versión conveniente de que mataron al pibe, la atropellaron para que no se pudra todo, y la pudrición llegue a tu gobierno y te destituyan como corresponde, porque ya tenías que estar destituido. Cuando se conocen datos de los tráficos de niños para pedofilia, o tráfico de órganos donde un riñón o un hígado vale 250.000 dólares, y un pibe como Loan cotiza en un millón de dólares. La provincia de Corrientes está repodrida de estos casos, pero recontrapodrida, igual que el Chaco, con el otro boludo de Capitanich. Es la misma historia, es la misma historia, ¿sí? ¿Vos podrás, de Gilles y Fran podrán decir lo que quieran, que es un dictado, pero de estas cositas no pasan, ¿eh? Porque el Gildo con la policía te corta en dos pedazos y te tira a los yacarés del río. Entonces, esta es la diferencia, y esta es la diferencia, ¿sí? Como los negocios turbios, donde los delitos de los poderosos intendentes y gobernadores son tan evidentes que mandarían a pudrirse en la cárcel, como le pasó al Peró Ocho, o afectarán en la vida de cualquiera. Eso piensa máximo para justificar su indulgencia para con Insa Ralde. El problema del heredero natural del quinerismo es la evidente falta de capacidad para alinear a los jefes pseudo-peronistas del Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense. En otras palabras, necesita resurgir la cofradía con todavía confidente lomense, más allá de estar sucio como una papa, y de lo que su figura representa. Al final, el progresismo ganó y sacó incluso más votos en Lomas después del viaje en Yate, a pesar de haber ganado Milet, ¿está? Retuvieron Lomas de Zamora. Y a pesar del afano de los movimientos sociales vinculados con las estafas de los comodores de la Villa de Miseria, donde algunos personajes de estos reúnen fortunas como 217 millones de pesos, estoy hablando de Juan Grabois, ¿sí? A Kichilov le costó caro la foto con Espinosa, el día después del procesamiento por abuso sexual. En la gobernación acusaron a la Cámpora de estar detrás de la carta del colectivo de actrices K, porque Kichilov le costó caro la foto con Espinosa, el día después del procesamiento por abuso sexual. En la gobernación acusan a la Cámpora de estar detrás de la carta del colectivo de actrices K, enardecida tardíamente por el delito de Espinosa que ya llevaba desde el 2021. El colectivo de actrices es una cosa media rara. A la gravedad no hay con qué darle, siempre gana. Cristina reniega el empobrecimiento de la gente, de la Villa Miseria, debido al empobrecimiento que debió obsequiarle a viejos infieles para que lideraran las listas en las últimas elecciones presidenciales. Pero defiende el ahorro improductivo, como escucharon recién, del dólar, que dice que es una moneda de curso legal y forzosa. Son mentiras de falsedad absoluta porque es una moneda de curso legal y forzosa en el territorio de los Estados Unidos. En la Argentina no. Por más que el amigo Guillermo Morena haya inventado la convertibilidad, y obligaron a este país a tener reservas en dólares cuando tiene petróleo, trigo, soja, esas son las reservas que tiene el país, no los dólares. Y no capitalizar el país con producción y trabajo acumulado, porque prefiere un país financiero, capitalista y destaca a la Fundación Mediterránea y a Melconiana. Escuchamos el dólar forzosa y la Mediterránea por la versión de Cristina. Yo ya venía hablando hacía mucho tiempo de la economía bimonetaria, es lo que dice por la tele, dos monedas de curso legal y forzoso, en este caso sería el peso y el dólar. El problema es que dos monedas de curso legal y forzosa, el peso y el dólar, yo se lo manifesté, ¿por qué si yo tengo los dólares en el colchón? Que es a donde apuntan. Porque es cierto que hay muchísimos argentinos y hay muchísimo dinero en el colchón. A que esos dólares que están, los dólares están afuera también, ¿no? El colchón y los de afuera. Pero apuntan una gran masa de dólares en el colchón que la gente los saque. Lo que pasa es que el error parte de pensar que la gente los tiene en el colchón por el gobierno. La gente los tiene en el colchón por dos cosas. O porque no lo puede declarar. Eso lo podrían solucionar con un blanqueo. Pero fundamentalmente porque hay gente que no quiere meter la plata en los bancos. De economía anterior se mencionaba mucho que vos te habías reunido con Melconian, que habías hablado con él, incluso decían que vos lo llamaste. Ya que lo mencionaste, pregunto si podés contar algo de esa conversación. Sí, claro. ¿Cómo no me voy a poder contarlo? Sí, yo también leí como que yo había llamado. Y la verdad que no. A mí me llamaron. Esto fue junio del 22. Sí, primeros días de junio del 22 recibo un mensaje de un compañero, el doctor Zannini, para ser más claro. Cordobés. Y, ¿estás por acá, Carlos? Sí, allá arriba. Me debes estar odiando en estos momentos, pero lo lamento mucho. Me preguntó. Lo lamento. No voy a decir lo que decía Clarín, lo llamó ella, ¿no? Perdón, si no. Perdón, si no lo llamó ella, claro. Zannini me dice que se puso en contacto con él, un intendente amigo, compañero de Córdoba, que Pia Astori, que es la titular, una persona encantadora, Pia Astori, titular de la Fundación Mediterránea, de la cual depende el Instituto Yeral, ahora vamos a explicar un poquito qué es la Fundación Mediterránea, no vemos por sobreentendido nada. Bien, quería contactarme para ver si podía tener una reunión conmigo ella y Carlos Melconian, al que habían contratado para hacer un plan en el Instituto Yeral. Yo le contesté que sí, que no tenía ningún problema, pero... Esto es mentira porque Carlos Melconian es parte de la Fundación Mediterránea y conduce el Instituto Yeral desde prácticamente su fundación. Es decir, la Fundación Mediterránea lo afundó un señor que estaba denunciado inclusive por connivencia con Benjamín Menéndez, Piero Astori, me refiero a Piero Astori. La señora habla de María Pía Astori, Piero Astori, dueño de tres industrias de cerámica de la provincia, y bueno, pero estaba vinculado al proceso, porque funda esto en julio de 1977. Ahí sale Cavallo, que le negocian la candidatura a diputado nacional a Gallego de la Sota, y Gallego de la Sota, no recuerdo si por dos millones y medio, tres millones de dólares, le da la candidatura a diputado nacional, y después, una vez que entró en la Cámara de Diputados, bueno, ya camino abierto. Y el pibe, el pendejo que era la mano derecha de Cavallo, era Carlos Menconián, ya en ese momento. Y la Fundación Mediterránea lo coloca como director de deuda externa en el Banco Central, a Carlos Menconián. Y a partir de ahí, ya el audio lo pasamos, donde lo denuncia Jorge Lanata, lo denuncia también periodista de América TV, de estas cuestiones, ¿no? De fraguar deuda externa. Él mismo emitió una creencia, es un pagaré, una cosa así, una creencia, una deuda, de mil seiscientos setenta millones de dólares a través de una sociedad anónima que es de su propiedad. O sea, lo dibujó eso. Nunca existió esa deuda. Y el tipo se encanutó un millón seiscientos setenta mil dólares desde el pueblo argentino. Entonces, no hay nada que elogiar de la Fundación Mediterránea. Es un nido de ratas, de chorros, ladrones. Y esta mujer se comentó en la promotora, perdón, iba a decir una barbaridad, de esta cuestión. Pero esta es la realidad, ¿eh? El expresidente nunca se tragó siempre al converso, por ejemplo, al vicepresidente Néstor Kirchner, otro personaje más, que lo colaron, fue vicepresidente Néstor Kirchner. ¿Cómo se explica esto? Hay que hacer un dibujito, ¿cómo es? Y ahora forma parte de la libertad avanza. Y el otro boludo, Guillermo Franco, estuvo como director por la República Argentina, por el gobierno argentino, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Y ahora el ministro de Interior, y ahora el jefe de gabinete del psiquiátrico. ¿Cómo se entiende? ¿Por dónde les pasa el peronismo? Por eso, ¿cuál es el peronismo? Esta gente no es peronista, ¿sí? Pero tuvo que elegirlo para enfrentar a Mauricio Macri, por ejemplo, en el 2015. Y después dijo, la porqueta canchera de la plata, ¿qué haces, nene? Y te digo, menos mal que este boludo no ganó. Se la escucha decir sobre la hora funcionario mileísta, ¿eh? También había indultado a Alberto Fernández para volver en el 2019, y así le fue a la conductora del progresismo capitalista liberal. Progresismo capitalista, porque ya está declarado esto. Algunos malintencionados todavía recuerdan que en la bitácora del expoderoso ministro de Economía, Sergio Massa, que él fue el que inventó el laufer en América TV, donde todos los días el animal es suelto con Fantino, eso lo pagaba el municipio de Tigre, esa plata salía del municipio de Tigre, ¿sí? Que inventaron el laufer, la persecución con Cristina, con Stornelli, y una vez, o dos veces por semana, iba el juez Bonadio a hablar sobre la causa contra Cristina, los cuadernos, los cuadernos esos truchos, bueno. Que aseguró que nunca sería candidato, Sergio Massa, porque no era compatible con su fusión, y qué sé yo. Y figuraba el compromiso de Barrer, como dijo muchas veces en América TV, en los animales sueltos y compañeros, donde fue el papá político de Sergio Massa, Luis Barronego, a decir que tenía al chico este que denunció los negocios de Baez, que lo tenía en la quinta de él, y decía, sí, hasta que declare con el juez, lo tengo en mi quinta, ¿cómo le? Y se levantó ese día el truco así, que formaba parte del club este de animales sueltos, que son animales sueltos de verdad, y dijo, no, no, esto yo no lo puedo escuchar, no puedo formar parte de esto, y se fue del programa, en vivo se fue del programa. Cuando el otro, delante de Stornelli, decía que tenía, no me acuerdo el nombre de este muchacho ahora, que era el tipo que iba a atestiguar contra los lavados que hacía Lázaro Baez, y entonces, bueno, nada, delante del fiscal y en televisión lo dijo, que tenía un tipo, lo tenía privado de la libertad en su quinta. Y también, bueno, en esa época, Sergio Massa, desbarré con los Kirchner y meterlos en cana a todos, los de la cámpora, que son lo que el viento se llevó, dijo, ¿no? A Kichilop le costó caro las fotos con Espinosa el día después del procesamiento por abuso sexual. En la gobernación acusan a la cámpora de estar detrás de la carta del colectivo, como dije antes, en la gravedad no hay con qué darle a estos muchachos, siempre gana, Cristina reniega en el empoderamiento que debe secar a estos viejos infieles, el líder del cachivache liberal populista del Frente Renovador, que muchas veces ven regresando al peronismo, es el que ahora operaría con el Ministerio de Justicia de Mariano Cunio Olivarona y Ricardo Lorenzetti para proponerle la toga de máximo cortesano al juez Ariel Lijo. A cambio estaría el juramento de ayudar a Cristina del pantano de juicios en que está, la Cámara de Casación no sólo ratificaría los más de 6, 7 años de prisión a la que fue sentenciada por la ruta del dinero acá, sino que podría incluso profundizar con otro delito, la pena, la pena de cárcel. Estamos ante la supervivencia desesperada del sexteto del poder camporista, liderado por Máximo, Guado de Pedro, Anabel Fernández Agasti, a nivel nacional y sus alfiles bonaerenses como Mayra Mendoza, Juan Martín Mena, Nicolás Kreprac, que son a los únicos que atiende Cristina, indica un jefe municipal que conoce de memoria, me refiero al de Avellaneda, ¿sí?, que conoce de memoria la cocina de la familia Kirchner. Tratando de barajar candidatos hacia el poder de la nada misma, Cristina, presidenta del PJ Nacional, quiere ser el 11 de noviembre ungida como presidenta del PJ, Máximo en el PJ de la provincia, Mayra Mendoza, candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Julia Estrada, la bendecida candidata a la presidencia kirchnerista para el 2027, y Kichilov como premio consuelo, la pareja, la señora de Hernán Lecher, que también forma parte de las mascotas adoradas de Cristina. Julia Estrada, la presidencia de la generalista del 2027, y Kichilov ha senado nacional como premio consuelo. Escuchemos entonces, para hacer una pausa de tanta inteligencia, tanta brillantez, a Perón y el peronismo, por favor. Yo sentía, desde mucho tiempo antes, vibrar la revolución total del pueblo, y estaba decidido a quemarme en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. El ciudadano como tal se expresa a través de los partidos políticos, pero también el hombre se expresa a través de su condición, de trabajador, de intelectual, de empresario, de militar, de sacerdote, etc. Esclarezcamos nuestras discrepancias. Se vence con inteligencia y organización. El futuro será nuestro. Tenemos 20 millones de personas en la pobreza, a pesar de que Perón construyó ese futuro. Estos en 48 años le hicieron mierda, 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 ordeando a Perón desde la derecha a la izquierda, esta basura inmunda que tenemos como continuación de la dictadura militar que mató a 30.000 compañeros peronistas, peronistas, no hay que equivocarse, y 2.170.000 se tuvieron que ir del país. Estos hicieron mierda con esto porque son unos ignorantes brutos, estos piojosos hicieron pelota la revolución justicialista que había construido Perón. 11 millones de pibes subalimentados tenemos hoy en Argentina. Y según las estadísticas de la FAO o de la UNICEF, 1.700 pibes y pibas mueren cada año por desnutrición. ¿A qué estamos jugando como idiotas? Fíjense lo que decía Leonardo Fabio, entrevistado por este Eduardo Valdés, otro cretino de este grupo, pero fíjense lo que decía Fabio, ¿no? El loco Fabio. El loco Fabio. Que vos lo definís muy bien, pero no me quiero ir para ese lado porque lo tengo pensado otro tiempo, pero en la canción que cantás a Perón... Muchos dicen que estoy loco y yo no me enojo porque eso es verdad. Loco amo a la gente, le amo a la vida y a la libertad.